Hola 4th, ¿cómo están hoy? ¿Cómo andan? Espero que estén re bien. Big kiss, I love you, los amo, and I miss you, y los extraño también. Saben ustedes que disfruto muchísimo estar con ustedes, y bueno, con los que tengo la posibilidad de conectarme en Zoom, al menos nos vemos en el encuentro virtual. Y a los que no los puedo ver en el encuentro virtual, los llevo acá, en mi corazón, y los recuerdo siempre. ¿Ok? Así que bueno, habiéndoles dicho eso, vamos a empezar esta nueva semana de trabajo juntos, vamos a seguir usando el there is y el there are, acuérdense, there is, hay uno, there are, cuando hay más de uno, y las prepositions of place, las preposiciones de lugar. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo algunas ya? Vamos a repetirlas, y les recomiendo hacer estas señas, así ustedes se pueden acordar del significado de cada una de esas prepositions of place. Look, miren, listen, escuchen, and repeat. ¿Ok? Y repitan. In, dentro. On, sobre. Under, debajo. Behind, detrás. ¿Again? ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Están listos? In, dentro. Miren, my hand is in the other hand. Está dentro de la otra. In, on, sobre. Under, debajo. Behind, detrás. A ver, yo o las mímicas, ustedes dicen solitos las prepositions. In, bien. Excellent. Very good. Bien, pueden repetirlas las veces que crean necesario o que la quieren hacer, así se pueden memorizar. You can memorize the prepositions. Pueden memorizar las preposiciones. Pero hoy tengo más. I've got some more prepositions for you today. Tengo algunas más y se las quiero mostrar en estas diapositivas. Miren. Ok, here we go. A ver si las podemos ver juntos. A ver si sale ahí. Tarda a veces un poquito. ¿Vieron en salir? Pero ahí la tenemos. Bien, ok. Prepositions of place. Preposiciones de lugar. Tenemos las que dijimos recién. In, dentro. El zorrito está en la caja. On, sobre. Remember. Under, debajo. The fox is under the box. Y behind, que las tenemos por aquí debajo. Aquí, miren. Behind. Era detrás. Pero miren, yo les traje algunas más hoy. Between. Esta palabrita. Between. ¿Qué significará? Where is the fox? ¿Dónde está el zorrito? Between the two boxes. Está entre las dos cajas. Entonces recuerden que este between, ¿sí? Significa entre. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quieren que se los escriba? Ups, se me fue la diapositiva. ¿Ok? ¿Se los escribo? Miren. Vamos a escribir ahí juntos. El significado de between es entre. En español. ¿Ok? Bien. Miren. Después tenemos esta otra. Opposite. Opposite. Está enfrente. Enfrentado. ¿Sí? Está frente a frente. ¿Ok? Miren. Entonces vamos a poner en. Perdón. En. Frente. Enfrente. ¿Ok? Bien. Y miren. Tenemos el next to. Aquí debajo. Next to. Que es al lado. Yes. Y el otro in front of. ¿Qué es parecido? A opposite. ¿Sí? Frente. A. Quiero hacerles una aclaración. Miren. Usamos. Cuando un negocio está cruzando la calle. ¿Sí? Y está frente a otro. O un edificio está frente a otro. Enfrente. Vamos a usar esta preposition. Opposite. Pero cuando yo o cualquier otra cosa está frente a algo. ¿Sí? Que puedo estar en la misma vereda, pero estoy frente a otro edificio. Puedo usar el in front of. ¿Ok? Así que vamos a repetir las nuevas. Ahora. The new prepositions. Las nuevas preposiciones. Between. Que significa entre. Opposite. Enfrente. Acuérdense que esta es la D cruzando las calles. Next to. Al lado. ¿Ok? Y por último. In front of. Frente a. Cuando estoy en frente a algo. For example. I am in front of the computer now. Estoy en frente de la computadora ahora. Pero no quiere decir que tengo que cruzar una calle. ¿Sí? Como para ir de un edificio al otro. Cuando tengo necesidad de tener esa distancia. Digamos. Uso el opposite. Recuerden esto porque les va a servir. Para después poder identificar. Dónde están los diferentes edificios. Y hablando de edificios. Y recordando el uso del de RIS y el de RAR. Vamos a pasar a la siguiente. Miren. A la siguiente diapositiva. ¿Ok? ¿Me acompañan? Very good. Ok. Tenemos que esperar un ratito. ¿Vieron? A veces se traba. Ok. Here we go. The next one. La siguiente. You know this photo. Ustedes ya conocen esta foto. Y juntos. Para poner en práctica. Esto de las prepositions. Vamos a hacer algunas oraciones. ¿Ok? ¿Se animan? Hacer algunas oraciones juntas. For example. Por ejemplo. Miren. El restaurant y el hotel. Voy a usar. Yo se la voy. Les voy a ir diciendo la primera. Como para que recuerden. Porque son nuevitas las preposiciones que estamos aprendiendo. Así que. Puedo usar como está al lado. Where is the restaurant? ¿Dónde está el restaurant? Al lado del hotel. Puedo decir. Entonces. Yo voy a decir que hay un restaurant al lado del hotel. Así que miren. Puedo usar there is. Porque hay uno solo. There's a restaurant. Restaurant. Y fíjense. Pongo esta preposición. Next to. Al lado. A hotel. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dónde está el restaurant? Está al lado del hotel. Ok. Fíjense. La siguiente oración que vamos a hacer juntos. Where is the café? ¿Dónde está el café? ¿Yes? Puedo decir para usar esto del. ¿Se acuerdan? Del opposite. Del frente. Que está enfrente. Cruzando la calle. Puedo decir que. There is a café. Opposite. The hotel. Miren. There is. El café. Opposite. A hotel. ¿Se dan cuenta? Que el hotel está cruzando la calle al café. Por eso usé el opposite. Ok. Se lo voy a poner en mayúscula. Para que quede bien a la vista. La preposition. The preposition of place. La preposición del lugar. Let's do one more. Hacemos una más. Look. The post office. El correo. Where is it? ¿Dónde está? Entre el hotel and the cinema. ¿Sí o no? Entonces vamos a ponerlo. Que hay una post office. Una oficina postal o un correo. Entre el hotel and the cinema. Look. There is a post office. There is a post office. ¿Se acuerdan? Que recién aprendimos esta. Ups. Wait. Esperen que puse las mayúsculas al revés. A veces me pasa. ¿Ok? There is. Entonces. There is. There is a post office. Y ahora sí. In capital letters. Ahora sí en mayúscula. Between. Entre. Esta era la preposición para entre. The cinema. And the hotel. ¿Ok? ¿Se entendió ahí? ¿Cómo podemos usar estas preposiciones de lugar? Para decir dónde están las diferentes. Dónde hay diferentes edificios. Miren. Aquí usamos three prepositions. Next to. Que era al lado. Opposite. Que era enfrente. ¿Se acuerdan? Enfrente. Opposite. Cruzando la calle. Y between. And between. Que es en medio. ¿Ok? Y podría decir también. There is a taxi. Hay un taxi. In front of the cafe. Acá sí que puedo decir que está enfrente del café. Porque no está cruzando la calle. Está ahí. Justito al lado de la vereda. ¿Ok? Entonces puedo usar el in front of. Bien. ¿Se entendió? I hope so. Espero que sí. Espero que hayan podido entender. Este uso de las prepositions of place. Junto con el there is y con el there are. Porque después tienen que aplicarlo a las actividades que tienen debajo de esta. Digamos. Que tienen en esta semana. ¿Ok? Además. También les dejé un video para que vean. About a village. Sobre una ciudad pequeña. In London. En Londres. En el cual ustedes van a tener que ver y escuchar. Look. Watch the video. And listen to the children. Y escuchar a los chicos. Para después poder resolver una actividad que les dejo debajo. Sobre qué edificios hay en esa ciudad. De acuerdo a lo que ustedes pudieron ver. ¿Ok? Bien. A big kiss. Un gran beso. A huge hug. Un abrazo enorme. Los espero a los que tengan la posibilidad de conectarse en miércoles. ¿Sí? A las 11 de la mañana en el Zoom de inglés. Y lleven todas las dudas y todas las preguntas que me quieran hacer. Así juntos podemos aprender más. Y también juntos podemos resolver las actividades que les dejo a continuación. Bye bye. See you. Bye bye.